y hola que tal gente de youtube bienvenidos a este su canal AnerTech yo soy ángel y el día de hoy estamos en un nuevo vídeo en el que te mostraré cómo utilizar tu dispositivo móvil como cámara web de tu ordenador ya sea que tu dispositivo sea android o ios en cualquiera de los dos podrás realizar este proceso bien lo primero que tenemos que hacer será descargarnos el programa que te dejaré aquí abajito en la descripción únicamente vas al link y te abrirá una página como ésta aquí vamos a darle donde dice download windows client para que nos descargue el programa para windows nos saldrá algo como esto y únicamente hay que darle clic aquí donde dice drink camp esperamos y se nos comenzará a descargar como pueden ver aquí en la parte de abajo esto si estás en chrome sino pues únicamente vas a tus descargas y ahí lo encontrarás vamos a abrirlo y nos saldrá que le tenemos que dar permiso de administrador le decimos que sí y luego ya nos abrirá una ventana como ésta únicamente le damos el next tenemos que aceptar los términos y condiciones aquí nos dice en qué lugar queremos instalar nuestro programa aquí si quieren en otra parte que no sé aquí le dan en bros y seleccionan donde lo quieren en mi caso lo voy a dejar tal y como está así que únicamente le voy a dar el next nos dice aquí que si quieren instalar los drivers de usb tanto de android como de apple yo les recomendaría que activarán ambos o cualquier cosa para que les detecte su dispositivo únicamente le damos en instalar y comenzaría a instalarse lo que sería el programa vamos a esperar a que este proceso termine y listo una vez terminado le damos donde dice finish y ya podremos cerrar esto ahora hay que pasar a nuestro dispositivo móvil y bien una vez que ya estamos en nuestro dispositivo móvil hay que descargarnos esta aplicación ya sea de el app store o de la play store como es en este caso pero esta aplicación tiene una versión de paga si no quieres la versión de paga únicamente darle aquí en instalar y listo si quieres la versión de paga pues te la dejaré aquí abajito también en la descripción únicamente abres el link que te dejaré pues en la descripción y te abrirá algo como esto únicamente le damos en deny o denegar según te aparezca y aquí va a cargar en cuenta regresiva del 5 al 0 hasta que te salga este cuadrito que dice salta publicidad le damos ahí y vamos a esperar a que esto cargue si nos sale una advertencia como ésta le damos en bloquear hay que esperar si nos vuelve a salir otro recuadro como estos lo volvemos a en bloquear no importa repito esto es únicamente si quieres la versión de paga de esta aplicación si no únicamente descarga tela de la play store o del app store y ya una vez que nos salga algo como esto podemos esperar o podemos darle donde dice click this link en este caso le voy a dar y nos saldrá algo como esto la selecciono bueno le doy en el recuadro verde y aquí nos va a decir si queremos descargar la aplicación le damos en aceptar y ya estaría descargada le damos ahora donde dice abrir y llegamos donde dice instalar siendo el caso que te diga que le des permisos para instalar la aplicación o algo por el estilo únicamente le dices que sí y te sale un recuadro y le hacen confiar y regresas y ya te saldría como es en mi caso para instalar la aplicación una vez ya instalada ya la ejecutamos le damos en próximo luego donde dice obtener nos va a salir que le demos permisos para utilizar la cámara le damos en permitir también para el micrófono y para nuestro almacenamiento también le damos a dar en permitir bien una vez ya le hayamos dado todos los permisos vamos a salirnos de la aplicación y vamos a ir a nuestros ajustes y nos dice configuración nos tenemos que desplazar hasta abajo al apartado que diga acerca del dispositivo aquí vamos a buscar una parte que diga número de compilación lo dice en este caso y vamos a tocar varias veces ahí nos pedirá nuestra contraseña únicamente la colocamos vamos a aceptar y nos dice ya eres programador hay que regresarnos y ahora si vamos al apartado que es el sistema avanzado nos aparece una opción que dice opciones para programadores o desarrolladores podrá decirte también vamos a entrar ahí y vamos a buscar el apartado que dice depuración por usb vamos a habilitarlo le damos en aceptar y ahora sí vamos a volver a abrir la aplicación que acabamos de instalar una vez estemos aquí es momento de pasar a nuestro ordenador bien ya que estamos en nuestro ordenador ahora hay que ir a la parte de abajo donde se escribe aquí para buscar y vamos a buscar el programa droid cam cliente aquí nos aparece vamos a ejecutarlo y nos saldrá algo como esto aquí siendo el caso que quieran conectar su dispositivo por wifi como cámara por wifi vamos a dejarlo en esta opción y aquí únicamente hay que escribir la dirección que nos debe de nuestro dispositivo como es en mi caso dice 192.168.5.59 y el puerto también colocará el mismo que dice aquí nos dice si queremos utilizar también el audio del dispositivo o únicamente el video yo le voy a decir que únicamente quiero el video de momento y le voy a dar donde dice start y listo como pueden ver ya está aquí pues utilizándose la cámara de mi dispositivo voy a ponerla aquí de ladito y ahí está mi ordenador como pueden verlo y ya podemos utilizarlo por ejemplo aquí está mi teclado mi mouse mi headset por aquí tenemos pues una bocinita mi ordenador y pues eso sería básicamente todo pero ahora siendo el caso que queramos utilizarlo por cable lo cual yo les recomendaría más únicamente hay que pues darle aquí donde dice stop en el programa y se nos cerraría vamos a volverle a darle click aquí en cualquier parte y nos saldrá nuevamente la ventana seleccionamos la parte que dice usb y aquí vamos a seleccionar nuestro dispositivo en mi caso no me aparece porque no lo tengo conectado permítanme conectarlo vamos a nuestro dispositivo en esta parte que dice cargando dispositivo mediante usb le damos que vamos a darle donde dice transferencia de archivos una vez ya le demos ahí ya nos lo detectará nuestra computadora vamos a darle actualizar esperamos un poquito y nos saldrá este este de cuadro en nuestro dispositivo le damos en donde dice permitir siempre esta computadora y aceptar una vez hecho esto ya nos detectaría aquí nuestro dispositivo en este caso dice que no se detectan y listo moto g4 plus una vez hecho esto ya le podemos dar en start y ups no me funcionó creo que esto es debido a mi cable ya que no estoy utilizando el cable original pero bueno es cosa de que utilicen un cable pues su cable original del dispositivo y esto funcionará en mi caso no me funciona debido a que estoy utilizando un cable genérico y bien una vez que ya estamos utilizando la cámara ya lo tengamos conectado podemos ya abrir por ejemplo zoom o google meets o cualquier otra o cualquier otra aplicación de estas con las que hacemos llamadas en nuestro ordenador por ejemplo para nuestras clases online o incluso para el trabajo únicamente abrimos nuestros programas y ya tendríamos la cámara por ejemplo vamos a los ajustes de zoom en donde dice video como pueden ver ya está aquí pues la cámara que en nuestro dispositivo ahí la podemos ver así que esto lo pueden utilizar sin ninguna otra configuración únicamente realizamos esto y automáticamente nos detectará si no el caso de que no te la detecte vas a a seleccionar la cámara y aquí te saldrá pues cual quieres utilizar te saldrá el que diga droid cam es el programa y bien siendo el caso que quieras utilizar la cámara frontal de tu dispositivo pues cuando estés en esta pantalla vas a ir a los tres puntos de la parte superior derecha en donde dice ajustes y aquí te dirá que cámara quieres utilizar donde dice cámara vas a seleccionar y te dirá si quieres la frontal o la trasera una vez hecho esto pues ya lo conectas al programa y listo pues nada eso sería todo espero te sea bastante útil este video si es así déjame tu like y no olvides dejarme en los comentarios si te ha funcionado este procedimiento o si tienes alguna duda también déjamela en los comentarios para yo apoyarte y tratar de ayudarte para que pues puedas utilizar esto bien sin más que decir esto ha sido todo por este video no olvides suscribirte para ver más contenido como este hasta luego ¡Suscríbete al canal!